Hola clase, hoy veremos cómo pintar con acrílico. Si queréis aprender algo más sobre esta técnica, quedaros hasta el final del vídeo. Vamos a conocer a los acrílicos. Podemos encontrarlos en distintos formatos. Los acrílicos pueden venir en este tipo de recipientes o pueden venir también en tubos o en botes. Cuanto de mayor calidad sean los acrílicos, mejores propiedades tendrán. El tipo de pinceles que trabajaremos es el mismo que trabajaremos con el óleo. Son los que tienen el palo más largo y podemos encontrar de distintos tipos, como lengua de gato o bien punta redonda o paletina. Dentro de estas distintas puntas tendrán distintas ejecuciones. Hay que tener en cuenta que podemos encontrarlos desde cerdas más suaves y desde cerdas naturales, que son de mayor calidad, a otras sintéticas, que en el caso de la técnica nos resultarán muy útil cuando tengamos que hacer determinados rastregados. También podemos trabajar con espátulas, que nos servirán para mover grandes cantidades o para hacer las mezclas. Muy importante nuestro diluyente, que en este caso será el agua, que nos ayudará para ir quitando esa densidad, ir jugando con la densidad, esa relación entre el diluyente, que es el agua, y nuestra pintura. Vamos a conocer a nuestra protagonista, a la pintura acrílica. Vemos esa densidad que hace que se marque que tenga esa cierta consistencia, a ser pigmentos muy buenos en este caso, y lo tendremos de distintas densidades. Cuanto más densa sea la pintura, cuanto más puntas vaya levantando, pues de mayor calidad será. Daros cuenta cómo tiende a ir aplastándose, mientras la que es de mayor calidad, pues tiene esa consistencia que nos resultará muy útil, porque será mucho más cubriente que las de uso escolar. Nuestra pintura acrílica, que es una pintura relativamente nueva, tiene unas particularidades fantásticas. Principalmente tiene un gran poder de adherencia. Puede pegarse casi cualquier superficie, sobre madera, sobre tela, camisetas, o ser una de las pinturas preferidas para la realización de la pintura mural, al pegarse perfectamente sobre las paredes. Van a caerse ante esas preparaciones de la pared, que nuestra propia pintura, que sobre todo tiene ese gran poder de adherencia. ¿Qué es lo que le da ese gran poder de adherencia? Pues su constitución. Básicamente, tenemos una pintura hecha con látex. El látex será el aglutinante, el encargado de darle ese poder de adhesión a nuestros pigmentos, y será una gran oportunidad para trabajar con una pintura con ese gran poder de adherencia. ¿Cuál es el otro elemento que tiene esta pintura? Pues el que guarda en común con todas las demás, que es el pigmento. ¿Cuál es el pigmento? Todas las pinturas, ya sean óleos, acrílicos, acuarelas, todas están constituidas por pigmento, que es el factor en común entre todas ellas, y el aglutinante, lo que hace que pegue. En este caso, el aglutinante será el látex, esa cola vinílica, que le vamos a ir añadiendo nuestro pigmento para ver exactamente esa constitución. Ese diluyente sería el equivalente a la trementina cuando trabajamos con óleo. Es lo que hace que podamos ir jugando con esas distintas densidades de la pintura. Muy importante tener en cuenta que solo tenemos que añadir agua a la mezcla que vayamos a trabajar. Nunca tenemos que guardar este pigmento con ese agua dentro de un bote, porque ese agua será la causante de que se estropee esa pintura. Sí podemos guardarla con el látex, pero no podemos guardarla cuando le añadamos esa cantidad de agua, solamente para la cantidad de trabajo y conocer esas distintas densidades de la pintura. ¿Por qué entonces nos resulta tan complicada? ¿Por qué no es una técnica tan, digamos, querida? Pues principalmente por su tiempo de secado. Ese agua va a ser muy volátil y se va a secar muy, muy pronto. Entonces, cuando estamos aprendiendo, nos resulta que la pintura seca antes de lo que nos gustaría y entonces no podemos envolverla, no podemos difuminarla. Tal vez sea uno de los problemas más grandes que tenemos cuando trabajamos con ella. También necesitaremos una paleta, como nuestra superficie, en la cual vamos a hacer nuestras mezclas de color. Preferentemente, debería ser un micro laminado o cualquier otra superficie que permita que no penetre dentro de ella. Y, por supuesto, el formato sobre el cual vamos a trabajar. En este caso, tenemos un cartón entelado, pero puede ser lienzo, puede ser también madera, que si la preparamos con la propia pintura acrílica como base, es una de las imprimaciones más comunes y más efectivas. O, incluso, como ya hemos dicho antes, poder trabajar con ella como en pintura mural. En este caso, trabajaremos con una imprimación preparada, pero siempre son de mayor calidad las que preparamos nosotros mismos. Tenemos un vídeo en el canal en el que hablamos de las imprimaciones acrílicas y cómo podéis hacerlas, así que no olvidéis visitarlo. Ya tenemos lista nuestra paleta, hemos puesto los tres colores primarios, más dos partes de blanco, porque aquí va a ser una de las partes más importantes a tener en cuenta. Vamos a jugar con su nivel de transparencia, añadiendole agua y con su relación con el blanco. Y de esa manera tendremos esos dos elementos para ir aclarando ese color. Es importante tener en cuenta que el ir humedeciendo nuestros colores nos facilitarán para que ese rápido tiempo de secado vaya a ir retrasándose. Con darle un poquito, eso ya sería más que suficiente. Vamos a ver ahora su relación con el agua, ese aglutinante, nuestra agua, que nos va a servir para darle distintos niveles de transparencia. Que cuando partimos de una base con una imprimación blanca, podemos ir jugando con esa cantidad de agua, con muy poquita cantidad, muy parecida cuando trabajamos con acuarela. Para ir controlando su nivel de transparencia, para que trabaje por veladura. Cuanto más pigmento pongamos, más iremos oscureciendo. Cuanto más pigmento, menos pasará la luz. Y más cubriente será dejando más enmascarado nuestro fondo. Como hemos visto, tenemos una escala de valor que solamente radica en la mayor cantidad de diluyente, que sería agua en este caso. Como podemos trabajar esto de otra manera, porque es tan versátil el acrílico, porque también podemos conseguirlo con la presencia del blanco. Tenemos que ir viendo esos pequeños pasos. Con muy poquita cantidad de color, ese blanco va a ir aclarando o oscureciendo. Podemos controlar esos pasos con mayor cantidad de color y los queremos hacer más drásticos. Y también tener en cuenta que la cantidad de pintura, en el momento en el que utilizamos blanco, debe hacerse más cubriente. Como podemos apreciar, conseguimos distintas maneras de funcionar. Bien sea una veladura que directamente la luz va a atravesar y vuelva a regresar, dando esas sensaciones cromáticas que ha ido aclarando, pero no tan opaco como cuando vamos añadiendo blanco. Cada uno de ellas tendrá una finalidad. Vamos a ver ahora cómo reacciona con su color complementario o con el negro. Como estamos trabajando con un primario, con un magenta, vamos a trabajar con ese secundario, con ese verde. Y su relación con el negro. Para no ver una caída de color muy drástica, vamos a partir de un magenta con blanco, sin que llegue a ser pastel, pero para que veamos caídas más ricas. Conforme vamos añadiendo a este color, su color complementario es muy pequeña cantidad, ya que va a reaccionar enseguida. Podemos apreciar esa desaturación. Tenemos que tener en cuenta que la pintura acrílica trabajaría como trabajaría el óleo, la acuarela, cualquier otro pigmento, que su color complementario va a ir desaturándolo, va a ir quitándole esa saturación y se nos crea ese vínculo con esa necesidad del blanco para sacar esos distintos colores. Lo que vamos a ver ahora es cómo ese color base, como ese magenta con un poquito de blanco, cuando le vamos añadiendo un poquito de negro a efectos prácticos, pasa algo muy parecido. También se va desaturando ese color, pero con caídas más neutras. Bien, pues hasta aquí ha pasado lo previsible. Su relación con el agua, con esa transparencia, esa veladura que podemos utilizar, su relación con el blanco, que lo hace mucho más versátil que la acuarela, por ejemplo. Tenemos lo mejor de cada una de esas técnicas. Su relación con su complementario, que sería el verde, que lo va a ir desaturando y que a efectos prácticos, pues está pasando lo mismo a que si lo desaturamos con negro. Solamente que, como podéis ver, es ligeramente más rico ese cambio, más versátil. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con la pintura acrílica si hasta el momento trabaja perfectamente con esos pigmentos. Y esas mezclas de color son aparentemente muy estables. Vamos a ver cómo podemos hacer esos degradados, que tanto trabajo cuestan y que distintos métodos tenemos para realizarlos. Vamos a trabajar esos degradados que tanto nos cuestan cuando se trata de la pintura acrílica, ya que tiene ese tiempo de secado tan rápido que nos resulta complicado darle pesas pautas para que esas transiciones, esos difuminados, nos gusten su resultado. Para ello, vamos a trabajar una vez más, y ya sirve de repaso, con esos colores complementarios, el amarillo con el violeta y su relación con el blanco, que va a ser esos dos caminos que tengamos para conseguir esos distintos tonos, en este caso que vamos a hacer en ese degradado. Como vamos a añadir esa pequeña cantidad de su color complementario, vamos a preparar primero los colores, que va a ser la clave del éxito de nuestro degradado. Esa tendencia verdosa es muy clásica cuando hacemos un degradado con amarillo, porque prevalece esa tendencia verdosa, que para anularla tendremos que poner su color complementario de esa tendencia verdosa. Como es verde, tendremos que trabajar con un poquito más de rojo primario o de magenta. Como tenemos todos esos valores que hemos sacado en paleta, la clave será ayudar a la misma, poniendo de una manera ordenada esas transiciones sobre la misma paleta, y de la paleta para nuestro cuadro. Cuanto más fresco se encuentre el color, ese tiempo de secado que se está dando conforme las partículas de agua salen de la pintura, cuanto menos tiempo dejemos pasar, mejor podemos seguir trabajando, ya que tenemos una cantidad relativamente grande de pintura, o directamente, si sabemos que la transición va a estar aquí, podemos romperla sobre fresco. Y pasamos al siguiente color. Volvemos a trabajar sobre las dos superficies frescas, con ese orden que nos da nuestra paleta, y la transición continúa. Y repetimos la misma práctica. Mientras la pintura esté fresca, que la clave será la organización previa del trabajo en nuestra paleta, esas transiciones de color pueden hacerse más marcadas o más suaves, con la ayuda de un pincel limpio. Podemos controlar esa suavidad de la transición. Es importante ver como con acrílico, siempre y cuando la pintura se encuentre fresca, esas transiciones pueden hacerse perfectamente, bien en pasos o bien suavizándolos con ese pincel seco, con la pintura siempre fresca. Pero, ¿qué otros métodos tenemos para hacer esos degradados, para trabajar esas transiciones con una técnica que quiere secar tan rápido? Bien, pues vamos a ver otra de ellas, con ayuda de los retardantes del secado, para que no tengamos que ser tan ágiles y que podamos tener un poquito más de tiempo a la hora de pensar, vamos a conocer los retardantes. Aquí tenemos el retardante. Podemos encontrarlos en distintos formatos. En este caso es tipo gel. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues podemos ir añadiendo pequeñas cantidades al propio acrílico o podemos también darle una pequeña capita en la base que previamente vamos a humedecer con su pequeña cantidad de retardante. y bien, ¿qué queremos conseguir con esto? De esta manera preparamos lo que sería nuestra sesión o zona de trabajo y ya que ese retardante o ese látex va a hacer que ese tiempo de secado sea algo mayor, podemos trabajar nuestro degradado con algo más de calma así directamente esa superficie hubiera estado completamente seca. ¡Gracias! ¡Gracias! Como podéis ver, esta vez no he ido paso por paso difuminando sino que esa pintura todavía está móvil en esa superficie y con algo más de calma vamos a pasar a difuminarla. Vamos a darle acariciando con el pincel en esta dirección para cruzar un poquito la trama siempre pensando dónde queremos suavizar el salto. Bien, pues aquí tenemos distintas maneras de plantearnos esas transiciones con la superficie húmeda, con la superficie seca pero con los colores húmedos o también tener en cuenta que la pintura acrílica trabaja muy bien por planos y esas transiciones, cuando hacemos esas escalas en gamas armónicas suave el propio ojo será el que facilite que esos colores se vayan fundiendo no siempre tenemos que ayudarle tanto podemos jugar también con nuestra propia imaginación y con esto tenemos resuelto esos difuminados vamos a terminar viendo cómo trabaja por empastes para terminar vamos a ver cómo trabajaría esta pintura por empastes esos empastes si los diéramos solamente con la propia pintura bien cargada cuando secara bajaría muchísimo por esa falta de materia entonces vamos a remediarla echándole un poquito de carbonato cálcico que va a ser nuestro aporte matérico para darle consistencia a nuestra pintura para dar realce a la pintura ese carbonato cálcico que sería tiza machacada o blanco de España o lo que incluso si queréis echarle algunas que ya venden espesantes específicos para esta pintura para darle esa suntuosidad que queremos darle ese relieve porque si no se lo añadiéramos cuando se secara en nuestro cuadro tendería a alisarse bajarían esas crestas cuando perdiera el agua al echarle ese aporte matérico, ese carbonato cálcico podemos utilizar ese recurso tan expresivo como es el empaste para dar realce a algunas zonas de nuestro experimento en este caso para conseguir texturas, para hacer distintos tipos de juegos en nuestra pintura es una técnica que invita a la experimentación desde aquí os animo a que os enfrentéis al acrílico y que os atreváis con esta técnica tan versátil con cualquier duda dejadla en los comentarios e intentaré resolverla con esto ya nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!